Estamos con... Miguel Mayre Yasmaira ¿Qué vas a hacer con ese computador que te acaban de entregar? Es de hacer las tareas, conectarme con robótica Cuéntanos qué es lo de robótica Uno aprende cómo hacer robots ¿Cómo te sientes? Bien ¿Contenta con el computador? Sí, señor ¿Qué quieres hacer o qué quieres estudiar con el computador? De hacer las tareas de robótica, las tareas con la profesora Ivonne ¿Y cuando grande, qué quieres ser? Pintora Quiero dibujar muchas cosas Quiero ver muchas cosas de tutoriales ¿Tú qué quieres hacer con el computador? Enseñarle a los niños a hacer sus tareas, todas sus actividades Y que refuercen cada día con este recurso que le han brindado Soy profesora de educación inicial Muchas gracias a todas las personas que han colaborado con estas computadoras Les invito a que sigan donando estas computadoras para los niños de esta vereda Panamá Que lo necesitan bastante para que ellos puedan seguir aprendiendo Muchas gracias a la profesora Ivonne y a la fundación Amigos de los Cerezos Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con... Liliana Figueredo Charit Liliana Lorena Andrés Neyli Lisset Y hoy ellos han recibido un computador de la fundación Amigos de los Cerezos Cuéntanos, ¿cómo te sientes por este regalazo? Muy contenta, le doy gracias a la fundación Amigos de los Cerezos por esta bendición que nos trajeron Ya que pues tengo varias niñas y sufren mucho para estudiar porque no tengo sino solamente un teléfono Y ese teléfono tiene la cámara dañada y no podemos enviar las fotos ni nada ni evidencias de los trabajos para los colegios Cuéntanos, ¿qué te gustaría aprender a través de los tutoriales? A mí me gustaría aprender a coser bien porque me gusta hacerle mucha ropa a las niñas Así que entonces voy a ver tutoriales de costura Yo quiero ver tutoriales de diseños de moda Yo quiero ver tutoriales de aprender idiomas Yo quiero aprender a hacer deportes por internet Yo quiero aprender música Y de canto Gracias por sus donaciones Estamos acá haciendo entrega de los computadores con la fundación de los Amigos de los Cerezos Y nos encontramos con Duber Anchi Targun ¿Qué quieres estudiar con el computador? Hacer las tareas Quiero ver tutoriales para construir bien mi casa Y esta es mi casa Pero en un futuro la van a ver más bonita Gracias por todo lo que voy a aprender por internet A mí me gustaría aprender para aprender a construir mejor mi casa Y esta casa que van a ver aquí va a estar mejor en un futuro Gracias Amigos de los Cerezos Chao Es son por deber de ser capaz de hacer esto Y esta es el momento En un futuro la desal quería Y� La desal quería Y esta es el momento Y esta es el momento La parte Y la desalво Que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.